... Comprar con una tarjeta de crédito cada día es más fácil y rápido y en compras pequeñas, muchas ni siquiera requieren el PIN. Basta acercarlas al datáfono para hacer un pago de una forma muy sencilla, sin embargo, esta tecnología tiene sus riesgos. Vea. Con un datáfono se acerca por detrás al bolsillo donde lleva la tarjeta y logra cobrarle sin que se dé cuenta. En un visto y no visto, este hombre tiene 20 euros menos en su cuenta. Ahora la mayoría de tarjetas no necesitan PIN. La tecnología puede facilitarnos la vida, pero también hace más vulnerable nuestro bolsillo. Que Europol señala como algo a tener en cuenta es la evolución de ataques contra la tecnología. Y esto es solo un pequeño ejemplo. Hay una aplicación para el móvil que es capaz de robarnos nuestros datos con solo acercar el teléfono a la tarjeta. Hay un elemento que pregunta a la tarjeta a través de ondas. La tarjeta se activa y pueden tener acceso a tus datos. Y cualquiera, en un bar, una tienda o fíjense, en el metro puede lograrlo. Nosotros hemos hecho la simulación. Al llegar a casa los delincuentes ya tienen nuestra tarjeta para hacer decenas de pagos de 20 euros. Pero hay trucos para evitar esta estafa. El más fácil y barato, envolver las tarjetas en el papel de aluminio de toda la vida.